Hoy también nos corresponde hablar del personaje que está en la palestra dominicana, John Kelly Martínez, este profesor, quien es ya repudiado por gran parte de la sociedad porque ya se le está castigando, se le ha culpado y ya la gente le llama asesino. Entendemos nosotros que las autoridades aún no han dictado qué es lo que ha pasado realmente, pero mientras tanto ya este individuo está cobrando el repudio de mucha gente en la sociedad dominicana. La gente está pidiendo prevención, bueno, está detenido preventivamente ahora, presión preventiva, pero la gente está pidiendo desde ya la pena máxima para este hombre. Hay varias aristas a esto, los juristas saben y entienden de que hay la presunción de adolescencia hasta que se compruebe lo contrario. Sin embargo, este caso ha sido tan estridente que el mundo entero, todo el que ha llegado la información a los oídos, ha castigado inmediatamente, empezando por John Kelly Martínez, también reciben algunos latigazos a nivel de opinión los familiares de esta joven que perdió la vida por un tema de irresponsabilidad que entiende la población que hubo tanto de parte del padre y la madre de esta joven. También de las amigas que están involucradas en este caso, también menores de edad, por lo cual no se mencionan nombres ni hay imágenes sobre ellas. Y hay muchos datos y asuntos curiosos que aún se mantienen por contestar. Esto nos trae a nosotros al dato de que, bueno, fue enviado a la prisión a la cárcel de Anamulla de Higüey. Nosotros ayer hablamos rápidamente de eso, pero tenemos ya la información, la investigación de cuáles son los datos que componen esta cárcel. Y vamos a hablar más adelante de los datos que son más de lo que pensábamos, datos estridentes sobre catástrofes y problemas que han pasado ahí, donde muchas personas, decenas y decenas de personas han perdido la vida en esa cárcel de Higüey llamada Anamulla. Pero antes de todo esto, nosotros queremos darle un punto interesante, algunos puntos interesantes sobre el detalle del origen de las cárceles. Nosotros en nuestro país estamos asumiendo un sistema carcelario que se desarrolló en Europa y Estados Unidos entre el siglo XIX, XVIII y XIX. Esto que ocurrió en esta parte del mundo donde nosotros le damos ese sistema, eso data de mucho tiempo atrás. Inicialmente las cárceles eran destinadas para la detención, encarcelamiento de personas que tienen una larga historia. Esto tiene una larga historia y es remoto en la antigüedad. O sea, inicialmente para lo que se ponía a la gente en prisión era como un lugar para retener a las personas mientras se decidía su castigo, sea la ejecución, el exilio o el trabajo forzado. Inicialmente las cárceles eran un aguántate ahí, como decimos los dominicanos, hasta que resolvamos cómo es que vamos a acabar contigo. O te castigamos, o te mandamos al exilio, o te vamos a exterminar. Ese es el origen de la prisión como tal de las cárceles. Como les he dicho, ya en el siglo XVIII y XIX, en el contexto de la Ilustración, ya viene este modelo de cárcel penitenciario nuevo que se aplica en Inglaterra y Estados Unidos. Y es lo que nosotros más o menos hemos heredado. Son castigos más o menos con métodos tradicionales que buscaban alternativas más humanitarias que exterminarlos o mandarlos al exilio a trabajar forzosamente o exterminarlos, como les he dicho. Ya era un asunto más humanitario lo que estaba pasando a nivel de prisión del sistema penitenciario. Sin embargo, hay un asunto importante que ocurre más adelante. Hablan que los pensadores de la época cuestionaban los métodos de castigos tradicionales y buscaron alternativas más humanitarias. Como he dicho, se creía que la cárcel podía servir como un lugar para reformar a los delincuentes y hacer que regresaran a la sociedad como ciudadanos productivos y responsables. Esto es uno de los postulados o aspiraciones más optimistas de lo que está supuesta a ser la cárcel. De hecho, en países que hemos visitado y que hemos conocido la cultura, hemos recibido la información de que las cárceles son sistemas de regeneración de ciudadanos. Cuando un joven, cuando un hombre de una edad relativamente joven comete un crimen, lo que hace es que se envíe un sistema penitenciario que está supuesto a poder reinsertarlo en la sociedad, a poder tener la capacidad de que esa persona pueda hacerse ente productivo de nuevo en la sociedad luego de haber resarcido, pagar por lo que ha hecho y modificar su conducta de una forma u otra. Sin embargo, a pesar de este objetivo altruista que se ha querido establecer en papel de lo que la cárcel debe hacer, ha sido muy cuesta arriba. Las cárceles en realidad y en verdad se han convertido en no más que universidades de criminales. Nos vamos a generalizar, pero en la mayoría de los casos, las cárceles se convierten en esa gran universidad donde los criminales van llegan de la primaria o la secundaria de las calles y llegan a donde están los pros. Gente que tiene gran cantidad de fichas, que tiene experiencias de muchos años. Son datos un poco espantosos. Gente que tiene varias vidas que ellos han tomado a su cargo que ya le pesa condena sobre ellos. Entonces, llevar a un joven, llevar a un hombre, llevar a una persona relativamente fresco en el sentido de que cometió su primer crimen y meterlo en un espacio con personas que han cometido varios crímenes y que tienen la capacidad y la formación para ser reincidentes en cometer crímenes. Gente que desde dentro de la cárcel están vía tecnológica, vía teléfonos, vía internet, están controlando bandas desde adentro y afuera de la cárcel. Esto se convierte en un despropósito cada vez que se lleva a una persona a la cárcel. Tener un grupo de personas con vasta experiencia y conocimiento sobre cómo se maneja la delincuencia desde la cárcel y llevar a un preso nuevo, eso es una escuela para ellos. Eso es muy lamentable. Pero esto es lo que tiene que ver con la historia de las cárceles. Inicialmente se tuvo esa creencia y esa presunción de que se quería reformar a la gente. Aparentemente los datos que se arrojan es que no. Las cárceles se han convertido específicamente en una especie de gasto para la población productiva. La gente, nosotros las personas que pagamos impuestos, estamos manteniendo con tres comidas, techo y condiciones favorables a personas que le han hecho mal a la sociedad. Esto nos cuesta mucho, sobre todo que aunque estén privadas de libertad, tienen la capacidad de seguir operando y haciendo daño desde adentro a afuera. Eso es peligroso. Pero miren, hay otra cosa que es importante que denotemos y es los factores que pueden influir en el surgimiento más bien. Las bandas que están, es otro de los problemas que tienen las cárceles, es que la mayoría de las cárceles están copadas de bandas. O sea, en las calles hay bandas, los atrapan, lo hacen prisioneros y ahí dentro se reforman y se regeneran bandas. Hay algunos factores que tienen que ver con la ineficiencia del sistema penitenciario que tenemos en el mundo ahora, que es lo que da origen a este tema de las bandas. Por ejemplo, uno de ellos, y que en República Dominicana obviamente somos protagonistas por esto, es lo que se llama hacinamiento. El hacinamiento es esa disposición que tienen las cárceles para generar tensiones en los reclusos, quienes se sienten, bueno, desesperados, deshumanizados, debido a las condiciones precarias en las que viven. Es una condición infrahumana porque obviamente las cárceles o no tienen presupuesto, o la misma corrupción administrativa que hay por dentro no da para ellos hacer lo que tengan que hacer. Y de una forma u otra se sienten desprotegidos y no se sienten suficientemente cuidados. Hay temas que hemos escuchado muy estridente, personas que han estado en posiciones de poder, que han dicho que las cárceles no son resort para que la gente esté cómoda. Sin embargo, si va a haber un sistema penitenciario en República Dominicana, si va a haber una cárcel, entendemos que debe de hacerse correctamente. Y que la cantidad de presos para que fue construida la cárcel sea el tope que tengan. Tenemos un sistema judicial que, también lamentable, no ha sido lo suficientemente eficiente para procesar casos. Y tenemos cárceles abarrotadas de gente que no se le ha dictado nada. Preso preventivo. Hay un tema muy estridente de un señor que estaba preso por un asunto muy mínimo y tenía años preso y él sentía que esa era su casa. ¿Y por qué? Entonces, esas son cosas que no debiesen de ser. Pero las condiciones y el hacinamiento es una de las razones por las que la gente hace clics, hace grupos para protegerse, para proveerse, para entrar asuntos ilegales a la cárcel, para buscar la forma de sobrevivir ahí dentro. Hay otro punto importante que es lo que da nacimiento a esto de las bandas. Es la falta de oportunidades y recursos. La falta de oportunidades laborales y educativas dentro de las cárceles. Las cárceles, como bien se estableció, he dicho, en el siglo XVIII y XIX por Inglaterra y Estados Unidos, tenían la función, el deber de poder capacitar oportunidades laborales y educativas para que estas personas puedan formarse a nivel laboral. Que cuando llegue el momento que se cumpla la pena, puedan salir, reinsertarse a la sociedad. Aparentemente, en muchas de las cárceles, especialmente en República Dominicana, ese no es el caso. Tenemos un grupo de gente que no están recibiendo la formación o la reestructuración, la reformación que debe recibir un reo, una persona que cometió un crimen, para poder reinsertarse en la sociedad. Entonces, esto nos lleva a que hacen su, arman su problema, arman su banda ahí dentro, buscan la forma de tener conexiones dentro y fuera para la hora que salgan poder reinsertarse. ¿Pero saben dónde? En la gente de la banda que tienen conexiones desde adentro. Entonces, es un asunto, como les he dicho, que tributa para que se haga una especie de universidad de criminales. Otro punto interesante es que hay jerarquías y poder en esto de las bandas. Las bandas en las cárceles se organizan jerárquicamente. Hay una persona que tiene su líder, la banda tiene su líder, una persona es el líder, ejercen función y presión sobre los miembros, dirigen y arman cosas, arman esquemas tal y como se hacen las bandas en los barrios y fuera cuando la gente tiene libertad. Se arma una jerarquía ahí muy tremenda y se le tiene respeto como si fuese una milicia. Llegan al punto, por ejemplo, esta cárcel de Anamulla que estamos hablando, que les voy a hablar más adelante, los detalles de lo que ha pasado ahí, tienen dos alas de esa cárcel, son inaccesibles por la gente que cuida la cárcel. Escuchen esto. Dos alas de una cárcel que centro de custodia, bajo custodia de los guardias. Los guardias custodios, según las informaciones publicadas por periódicos importantes, no pueden accesar la policía. Bueno, los custodios no pueden accesar ahí. O sea, yo tengo una cárcel y en mi cárcel hay dos áreas que yo no puedo entrar porque las bandas que están ahí son demasiado fuertes. Eso es inaudito. Y eso pasa en esta cárcel. Finalmente, hay un tema que da pie al surgimiento de las bandas, que es un asunto de identidad y afiliación. No sé si ustedes saben que los seres humanos tenemos la necesidad imperativa de sentirnos que somos parte de. Cuando la gente no siente que es parte de un grupo, de un clique, de un grupo de personas, de una iglesia, de una congregación, de un grupo social, hay un asunto que el cerebro humano, la formación humana, tiene esa sed por pertenecer. Entonces, hay gente que buscando protección tal vez, en las cárceles, una protección que tal vez no le dan los custodios que deben estar ahí, tienen que hacerse miembros de una banda para sentirse seguros, para sentir que tienen una identidad y una pertenencia. Yo soy de tal banda. Respétame porque la gente que está, they back me up. Esa gente me apoya. Entonces, eso es uno de los últimos factores que apoya al surgimiento y creación de las bandas. Pero nosotros tenemos ahora, señores, ya les he dicho, les he dado el background, lo que compone las cárceles, como históricamente se iniciaron y cuál es el objetivo que está supuesta a tener una cárcel, una prisión. Pero ahora nosotros tenemos que ver lo que pasa aquí en Anamuya, que es la cárcel donde está hecho prisionero John Kelly Martínez. Hablamos del peligro que corre porque a los reclusos nuevos, como en todas las cárceles, Anamuya no es diferente. Hay una especie de peaje que debe pagarse, hay una especie de castigo que debe pasarse, hay una especie de cuenta que debe pagarse. Cada reo nuevo que llega a una cárcel de perfil peligroso como es esta. Hablan también de que en este sistema hay que obedecer a la jerarquía, como les decía anteriormente, y él tendrá que someterse al paso de esa jerarquía. Pero miren esto, hay algunos titulares de la cárcel de Anamuya, que nosotros, como les he dicho, nos hemos edificado en relación a esta cárcel. Para nosotros y mucha gente de aquí en el centro de la ciudad capital, era un poco desconocida. Sin embargo, muy recientemente había casos y titulares que salieron en la prensa sobre casos escandalosos que ocurrieron en Anamuya. Por ejemplo, dice este de 2005, Anamuya, cárcel creada por la sustitución de la antigua cárcel de Higüey, donde en marzo de 2005 se produjo un incendio que provocó la muerte a 134 internos. Ya van viendo. Que un centro penitenciario tenga la discapacidad o la ineficiencia o la debilidad de que pueda producirse un incendio que acabe con más de un centenar de personas. Eso es deplorable. Otro titular, que es del 2014, dice, al menos 133 personas murieron abrazadas en un incendio durante un motín en la cárcel de Higüey en diciembre de 2014. Otro titular, Higüey, enfrentamiento en interreos, deja un muerto y dos heridos en la cárcel de Anamuya a octubre de 2021. Lleven nota. Tras motín, autoridades toman control de centro penitenciario de Anamuya, en Higüey, julio de 2022, recientemente, el año pasado. Riña en cárcel de Anamuya, en Higüey, deja un muerto y otro herido, septiembre de 2022. Y apenas en diciembre, este pasado diciembre, siete presos y un agente penitenciario heridos en motín, en Higüey. Ya ustedes van viendo lo que pasa con este tipo de cárceles. Y esta es la cárcel en la que está hecho prisionero este chico John Kelly Martínez. Es una persona de alto perfil ya, por lo que hemos hecho nosotros como comunicadores, hemos hecho eco de lo terrible que ha sido este caso. Hay que ver, algunos comunicadores han preferido instar a que los reos tomen medidas. Nosotros entendemos a título personal que son las autoridades que deben dictar sentencia. Entendemos que la justicia no debe manejarse a nivel de venganza. Por más mala voluntad que John Kelly Martínez esté levantando a la población, aún no se ha dictado. Si es culpable realmente, aún no está esclarecido el caso. Y hay muchos elementos que aún están por esclarecerse. Nosotros debemos destacar algunas cosas más del background de esta cárcel, del origen de esta cárcel de Anamuya. Y les doy un dato para la gente curiosa que quiere saber de dónde surgen las cosas. Por ejemplo, el presidente Leonel Fernández inauguró el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya en Higüey. Fue Leonel quien lo inauguró. El centro fue construido y equipado por la oficina, bueno, por OISOE. Recuerdan esa oficina, el caso de corrupción muy famoso, la oficina supervisora de obra del Estado. Eso fue a un costo de 1.200 millones de pesos. El centro de reclusión también cuenta con la capacidad de 1.200 reclusos, 14 edificios, 192 celdas, 4 talleres, edificios administrativos, escuelas, comedor, enfermería y 112 cámaras. Ahora vamos a ese detalle. La infraestructura, tal y como fue organizada, construida, si vemos aquí, decimos, pero señores, esta cárcel está muy bien porque tiene enfermería, tiene comedor, tiene escuelas, edificio administrativo, talleres, suficientes celdas, edificios, etcétera, etcétera. Pero una cosa es lo que se construye, una cosa son las varillas y el cemento, y otra cosa es el protocolo que se aplica en los lugares. Entonces, podemos hacer la cárcel más grande y con más comedores y más espacio, más escuelas dentro de las cárceles, pero si no tenemos el protocolo indicado, los instructores que van a ir cautivamente a dar las clases, a preparar a los reos, a hacer la cosa correctamente, a dar el seguimiento de salud que tienen que dar, entonces en vez de hacer lo que tienen que hacer y ocupar esos 14 edificios y lo que tienen que hacer a nivel de la capacidad que tiene la cárcel, y le meten más reos de lo que tiene que tener en la cárcel, y permiten que ahí dentro se arme una corrupción interna entre lo que están supuestos a ser custodios y los custodiados, y que los presos, los reos ahí estén armando bandas de un lado y del otro, bandas que ahí mismo dentro arman sus guerras, motines ahí dentro, que tienen alas copadas, que son solo de ellos, que ni siquiera los custodios pueden entrar, eso es deplorable. Entonces no importa cuántos millones de pesos, estos fueron 1.200 millones, hay una frase dominicana que la gente que me ve dominicano aquí en el país y fuera entenderán lo que son los millones de Chanflin, usted puede invertir los millones de Chanflin, más de 1.200, puede ser el doble, 2.400, lo que usted quiera, en una cárcel, y si no hay una voluntad, si no hay una disciplina, si no hay un rigor de cómo debe administrarse esa cárcel, no hay forma de que pueda solucionarse y restablecer la vida de un delincuente que fue castigado por eso y querer hacer la forma de que este delincuente pueda reinsertarse en la sociedad, es muy triste, porque no es con dinero que ese problema se resuelve solamente, se resuelve con voluntad, se resuelve con una sociedad que esté atenta, que requiera que le rindan cuenta, que requiera qué es lo que realmente hay que hacer con las cárceles, por qué hay tanta corrupción dentro de las cárceles dominicanas, por qué hay wifi, hay internet, hay computadoras, hay teléfonos, por qué desde ahí se están operando grandes bandas que están operando afuera, eso hay que revisarlo, nosotros como comunicadores tenemos el deber y la responsabilidad de velar por eso, que nos demos cuenta que la República Dominicana no se va a resolver simplemente por voluntad política o por voluntad administrativa, nosotros como ciudadanos debemos velar, nosotros los comunicadores y gente de nuestro gremio que estamos haciendo nuestro esfuerzo, todos los ciudadanos debemos hacer un esfuerzo para requerir, para exigir que se nos rindan las cuentas claras y que lo que estamos pagando de impuestos, es impuestos que pagamos, de lo cual sale lo que se va al sistema penitenciario y nosotros estamos manteniendo delincuentes que se están formando y profesionalizando en la cárcel, es importante que nos den cuenta de qué se está haciendo con ese dinero y si realmente estamos rehabilitando a la gente que está privada de libertad, ojalá que la vida de John Kelly Martínez no se pierda de manera dramática y trágica con prisión preventiva sin antes saber si esa persona es culpable o no y que la justicia no tenga la oportunidad de hacer lo que tenga que hacer, es un peligro, está en peligro su vida, esperamos que todo ocurra satisfactoriamente y que las autoridades puedan definir qué es lo que pasa y que la población tengamos la información precisa de qué realmente pasó porque lo más importante es que aquí se perdió una vida de una joven y eso es lo que más importa en este momento. Hasta aquí el comentario.